¿Quieres una piel suave, terza e hidratada? Conoce la nueva línea Bepantene Derma, con tecnología Repair Complex, que regenera e hidrata tu piel desde la capa más profunda. Con provitamina B5, niacinamida e ingredientes de origen natural, dándote una piel suave, terza y saludable. Bepantene Derma, restaura tu piel de adentro hacia afuera. Bepantene Derma